La vida complicada es vivirla Quien conoce su destino Y el sendero donde pisa Hay tiempos que no siempre son sinceros Se disfrazan de alegría Pero mueren con el tiempo Y ahora sé Que este sentimiento puede desaparecer Que tu corazón dentro de mí ya lo sienta por ese Y humildemente camino ahí por ti lucharé Y ahora que despierta cada madrugada Siento tu llanto junto a mi cama Yo te conmigo sobre mi almohada Y te canto bajito la lindana Y ahora que despierta cada mañana Siento tu risa como me llaman Tus ojitos parecen que me hablan Y bajito me dicen que quieren papá Y ahora despierta cada madrugada Siento tu llanto junto a mi cama Yo te conmigo sobre mi almohada Y te conmigo y toda mi cama Y toda mi cama Los sueños pueden ser el espejismo De un triste cuento de hadas Y encontrarse a uno mismo En un mundo que parece de mentira Donde todo prevalece Y por ti nadie suspira Y ahora sé Que tu corazón dentro de mí ya lo siento florecer Que alegremente camino Porque puedo renacer Y orgullosa me siento De tu carita llover Y ahora que puedo ver Que te tengo frente a mí Seguro todo irá bien Tan solo tú ser feliz Te prometo la luna amor Que si es la tarea que ten Si así lo permite Dios Y ahora que despierta cada madrugada Siento tu llanto junto a mi cama Yo te conmigo sobre mi almohada Y te canto bajita malita Nada que despierta cada mañana Siento tu risa como me llaman Tus ojitos parecen que me hablan Y bajita me dicen que quieren papá Y ahora que despierta cada madrugada Siento tu llanto como me llaman Yo te conmigo sobre mi almohada Y te canto bajita Nanita Ay nanita Nanita Gracias por ver el video.